Hola, soy Alberto Santolaria y os saludo desde el programa de desarrollo personal y profesional de las tres habilidades. Desde este espacio de aprendizaje os invito a que hagamos juntos esta reflexión. ¿Realmente conocemos cómo funciona nuestro cerebro? ¿Sabéis por ejemplo cómo aprendemos? Se sabe que durante los primeros años de vida nuestro cerebro recopila una gran cantidad de información. Pero después, ¿podemos seguir aprendiendo de adultos o somos productos acabados? Todos sabemos que los niños son como esponjas y que aprenden mucho más rápido que los adultos. El secreto está relacionado con un tipo de neuronas muy especial. Son las llamadas neuronas espejo, que se activan con todo lo que observan y lo hacen de forma automática e inconsciente, sin contar contigo. Y además lo llevan haciendo desde que nacemos. La buena noticia es que gracias a estas neuronas espejo, la información recogida se lleva a la práctica por nosotros mismos mediante la repetición. O sea, que aprendemos imitando lo que vemos. De tal manera que si lo empezamos a repetir irán mejorando con la práctica nuestras habilidades. Esto no es ningún secreto, ya lo sabíamos, pero lo que no sabíamos era cómo lo hacía el cerebro. Lo más interesante es que parece que no termina con la edad y que podemos seguir aprendiendo toda la vida. Es más, también se puede invertir el proceso, es decir, desaprender. Si dejamos de repetir la acción de ciertas habilidades, el cerebro ahorra esfuerzo y las zonas neuronales destinadas a esas acciones, que ya no se usan, reducen sus conexiones, perdiendo la capacidad desarrollada. Es lo que se conoce como neuroplasticidad. El descubrimiento de esta faceta de nuestro cerebro junto a las neuronas espejo ha sido uno de los más importantes en la historia de la ciencia. La siguiente pregunta que nos deberíamos de hacer entonces sería ¿tiene límite el cerebro? El límite de la capacidad cerebral aún no está determinado y depende del suministro de energía que se le proporcione. Por este motivo es tan importante descansar bien, nutrirse correctamente, beber agua saludable, libre de cloro, respirar aire libre de tóxicos, eso sería lo ideal. De momento, lo que se sabe es que el cerebro con un correcto entrenamiento puede lograr conexiones nunca imaginadas. El futuro está por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda que conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro nos ayudará a mejorar cada día nuestra versión de nosotros mismos. Hasta el próximo programa.